Este vídeo te invita a que participes en un gran reto que se alcanzará con la suma de muchas pequeñas muestras de solidaridad. Empezando por la tuya. La Fundación El Secreto de la Filantropía se ha propuesto conseguir 300.000 euros para la campaña de Cáritas ante el coronavirus Cada Gesto Cuenta, cuyo objetivo es reforzar la atención a las personas más vulnerables ante esta crisis. Vamos a conseguirlo contagiando solidaridad. Te he elegido entre mis contactos porque creo que vas a poner todo tu empeño en hacer lo posible. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil. 1. Manda 3 euros por bizu. En la opción de donar o contribuir a acciones solidarias marcando el código 38330. Correspondiente a la campaña, hashtag Contagia tu solidaridad de El Secreto de la Filantropía. O entra en la web elsecretodelafilantropia.org y accede a la plataforma de pago pinchando en hashtag Contagia tu solidaridad si prefieres hacer tu donación por otro medio. 2. Igual que yo he pensado en ti, selecciona a 10 personas de tu confianza dispuestas a contagiar su solidaridad y que, a su vez, ellos seleccionen a otros 10, continuando la cadena. 1. Elígelos bien, que sepas que se van a implicar en el reto. 3. Mándales uno a uno este vídeo y llámalas para explicarles bien el proyecto. A los dos días, vuelve a llamarles para hacer seguimiento. Y por último, mira con orgullo cómo juntos estamos consiguiendo que la vida se imponga al COVID-19. De parte de muchísima gente en todo el mundo, muchas gracias.